Mañana es el último día que los ciudadanos podrán solicitar ante el Instituto Nacional Electoral la reimpresión de su credencial para votar y así poder tener el documento oficial que les permitirá ejercer su derecho a votar en la jornada del próximo 6 de junio. En ese sentido, José Luis Olivares, consejero presidente, señaló que la reimpresión puede ser solicitada por aquellas personas que extraviaron o les fue robada su credencial de lector, así como en los casos en los que la mica presenta un deterioro grave que limita leer la información contenida. Tenemos los módulos aquí en Solidaridad, el que está en el centro, allá frente a la terminal de camiones, alterna, y el del ejido, en donde están las oficinas de la Junta Distrital. Tienen que acudir con los datos, los documentos habituales, identificación, acta de renacimiento y un comprobante de domicilio para verificar que sean los ciudadanos y que coincidan los datos con la reimpresión que se les va a entregar. Esto ya es que la reimpresión les llegará en días posteriori previo a la jornada electoral. Finalmente el INE fijó como fecha límite para hacer este trámite el martes 25 de mayo y podrán hacerlo con o sin cita en cualquiera de los dos módulos fijos. Los ciudadanos deberán acudir con su acta de nacimiento original, alguna identificación oficial que sea actual y que tenga fotografía, y con un comprobante de domicilio cuya vigencia no sea mayor a los tres meses. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.